¿Qué ocurre si juntamos Cartagena, rayos y expertos? Nace Wombel, el encuentro mundial sobre rayos. Y tú podrás vivir la experiencia en primera fila de la mano de Electroport. Allí los rayos fueron los protagonistas. 27 expertos de 15 países hablaron sobre los temas más importantes del momento. 5 dinámicas entrevistas con los más altos exponentes del mundo de los rayos. Si no pudiste asistir o si deseas revivirlo mejor, síguenos para ver nuestras cápsulas. No te puedes perder ni una sola. Un regalo especial de Electroport.